El Centro de Nuestro presenta El fascinante mundo de la décima panameña, los grandes baluartes, grandes artistas en el escenario De inmediato se presenta, aquí está, el orgullo de Torio Hablamos del Tigrito Sabonero, Antonio Toñito Vázquez Haga lo que quiera, aquí no hay belleza, pero hay melodía Qué consuelo, Víctor Si mensa ve con esmero, esta fiesta la transmite, una décima le emite el Tigrito Sabanero Tengo como compañero a tres cantores valientes Yo soy un hombre docente, no llevo nada consigo Y el que se mete conmigo, le voy a arrancar los dientes Y eso que es la presentación, imagínese Señores, y el son de los sentimentales, orgullo de la tiza de las tablas, Plinio y Wilson Wilson y Plinio Y ahora, se presenta El humilde trovador El orgullo del tallo de Macaraca, aquí está Omar Espinosa, por buen saber Omar Ahí vamos, vato No se preocupe Que ya el cuchillo lo deja allá abajo Ahí Oiga la zambita, bella Lastima que no me quiera Oh 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 Morena Oiga la zambita, bella Muy buenas tardes, Toñito, igualmente que León, hago mi presentación con mi compadre Jorgito. En este vento bonito, hoy en esta tarde hermosa, con rimas maravillosas, les cantará con amor el humilde trabajador, Omar Ernesto Espinosa. Y de inmediato vamos a escuchar, aquí está el orgullo de Joaquín Cabajo de Toloxí, la gente de la fiesta el 21 de enero en Flores de Toloxí. Hablamos de Jorge González, por buen saber Jorge. Muchas gracias Beto, hay guitarra, guitarra llanera. Guitarra, me voy con ella, guitarra dame un consuelo, que yo soy de la montaña. Ya me voy a presentar, ya me voy a presentar, delante de mis amigos, pero yo tengo contigo un asunto que arreglar. Les voy a manifestar, que cantaré con empeño, del suelo tonocienio, del verso traje la esencia, pues vi quien es la presencia, del nuevo orgullo santeño. Y doy Andoyito Vázquez llamando a la seguridad. Eso fue Custoño. Señores. No, 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 yo me alegro porque hoy sí me paga, hoy sí me paga. Y este es el sentir de lo nuestro Radio Mensa B, guardián del folclor nacional, haciendo historia en la víspera del cumpleaños del amigo Severino Fría. De inmediato vamos a escuchar la presentación de El León de la Montaña, el orgullo de Magoquín de Toloquí, Eddie Cárdena Forma Insabeli. Ese aguanto, ese aguanto, vuelta mañana, amigo. No, 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 no. Avelino el desafío es cantar la mejorada y si ellos se tienen ganas, ese no es problema mío. Tan solo en mi Dios confío, las guitarras me acompañan colegas con mucha hazaña, igual que los locutores y el mejor de los cantores, el león de la montaña. ¡Echa! ¡Echa Leoncito! ¡Señor y el saludo de los cuatro artistas en el escenario! ¡Viste que tiene zapatos nuevos! ¡Sí, sí! ¡Señores! ¡Echa Leoncito! ¡Echa Leoncito! ¡La maquinaria coja la quejala! Bueno, ¿qué tal mis amigos? Muy, pero muy buenas tardes, respetados públicos, oyentes de Radio Mensabel, sentíte lo nuestro, oye la gente de la Cámara Folclore y más, mi colega Sicto Delgado también que nos acompaña. Y con ganas de cantar, ya la tarde va a empezar en el torrente de Mezano. Folclore y más. ¡Vaya resentimiento hermanos, guarda de la tiza de la tabla! ¡Estamos en la cantina Peña Bonita, en Peña Roda! ¡En la víspera del cumpleaños de Severino Frías! ¡Y la Cámara de Ojo en TV! ¡Llegando por ahí! ¡Aquí está el Tigrito Sabonero! ¡Antonio Toñito Vázquez, por mi saber! ¡Gracias, colega! ¡Ay! ¡No me robes, hermanito! ¡No me robes, que yo... ¡Baladrón yo! ¡Pasa por aquí, Betón, vamos a sacar a la cantora de Juan! ¡No me robes, que yo no me robes, que yo no me robes, que yo no me robes! ¡Y el silencio le arrebata sueños al dulce trinar! ¡Dale la noche a contar un sueño que el hondo advierte! ¡Y ante la estampida suerte que en la tarde se arrebata! ¡El tiro de una escopeta anuncia un dolor de muerte! A ti no te toca Agüe, agüe, no te preocupes Arrebata con escopilar Ya le estás robando a mi gran amigo Saberito ¡Acha, guitarra! Y si os he dicho, a cualquiera se le muera un tío de paz en los dos mil ¡Arate, barracón! ¡Saludos a su esposa comitiva! ¡Suscríbete al canal! ¡Oiga la zambita linda! ¡Lástima que no me quiera! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cocopuntería en las noches oscuras y frías ¡Efectuado en la montaña! ¡Insuperables hazañas con la escopetica mía! Está como un amigo mío contento porque dice que pegaba con el escopeto ¡Gitarra! ¡Guitarra, me voy con ella! guitarra dame un consuelo que yo soy de la montaña yo me voy mañana, mañana con mi marano y mañana por la mañanita y mañana por la madrugada se levanta el campesino, se levanta el campesino y se va a la montaña adentro y muy feliz y contento patrillando su camino donde lo lleve el destino, lleva un perro como guía y en la montaña sombría se interna profundamente porque tranquilo se siente confiado en su casería ¿Cómo es eso de camarada? ¿Cómo es eso? ¡Au! 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 ¡Háguense para allá, Toñito! Cuando un hombre canta, uno se aparta ¡Au! ¡Oh, ama! ¡Au! 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 Por la madrugada yo me voy pa'-Valle Rico Víctor Verga, no se llegue el 19 de mayo, parejo Lleva un empresario, parejo Agua, vamos pa' Agua buena de caña, vamos Agua, vamos Tantica Chico vivía, pegado a la pata en cerro, con la escopeta y los perros, alegre se divertía Y en aquellas noches frías, recuerdo aquellas acciones, después de los perdigones Pelábamos los conejos, y muy secas de realejo, teníamos los camarones Dice que usted era bueno cuando ya el conejo estaba ahumado Ahí entraba usted Víctor Césped, bienvenido hermano Hoy se oye un gorjeo emplumado, que pone triste al paisaje Porque entierran el follaje, la sangre de un trino helado Un cuadrúpedo adaptado, dice que la fe convoca Y allá en el monte boca, la suerte del desafío Y la sangre echa un río, va caliente por su boca Toyito Vajue Aquí hay un grosor Y allá guitaname Está viendo Jace? Anda junto y anda peleando Él no sabe contar, dice que yo dije boca tres veces Oye enseñarle los números a ese hombre Pero no te enojes No te enojes Oiga la zambita linda Lástima que no me quiera Oiga la mujer galana Mañana me voy con ella A Jorge le contaré A Jorge le contaré En la poza allá en los cerros Raúl fue a echarle los perros Y yo en otro lado me quedé En el pasajero sé Como un hombre inteligente Mis perros que son valientes Lo escuchaba al otro lado De pronto salta un venado Y le dio un tiro en la frente Ay, ay, guitarra, guitarra llanera Ay, ay, guitarra, guitarra llanera Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Y guitarra me voy con ella Y guitarra dame un consuelo Vida mía me estáis matando Por culpa de esa marina Me van a llevar a Coyva Por culpa de esa marina Me van a llevar a Coyva ¡Ey! También para atrás de oscura También para atrás de oscura Me gusta ir a guaitar Para el conejo cazar Comiendo mango y conjura Cuando el aguacate apura Mi terno en la lejanía En la madrugada fría Para guaitar sin apuro Porque me siento seguro Confiando en mi cacería Por lo menos no dijo Boca tres o cuatro veces Reni González Compañero, señora Placer en verle nuevamente Agua Agua Hala que llores Manos vueltas Esos son los hijos Del viejo Plinio De la tiza de la tabla Agua Comí un arroz con camarones Ahí donde Mario Y parece que me dieron Hueviágara en el arroz Agua Por la madrugada Por la madrugada Me voy pa' Valle Rico Nosotros los cazadores Vivimos en la montaña Un perro nos acompaña Ya hay muy buenos tiradores Y por la tarde, señores Hay que tener los reflejos Para no irse muy lejos No hay que llevar un coche Los ñesquiantes de la noche Y en la noche los conejos Dice que en el río Santa María Hay un lagarto Que está cazando gente Y tú quieres que el lagarto Te case Nada más tiene que llevar a la novia Y te caza ¡Ey! Te basa el hombre En su suerte En el albúrdo El disparo En la vida En la vida no hay amparo Cuando hay celaje de muerte La vida se queda inerte En un mágico sentir Porque para por venir Cumple su filosofía De matar todos los días Para en la vida vivir Ahora cuanta Como acá dije Dijo muerte dos veces al inicio Y en la tercera línea Casi sardinha Ahí es Ahí es Ahí va Señora, un saludo Cuando yo vaya a montear Me levanto tempranito Preparando un lonchecito Para en el monte almorzar También me pongo a pensar Pensando en la cacería Preparo las baterías Y todo lo necesario Porque soy extraordinario Con la escapitita mía ¡Adiós! 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 La gente es cañafito, lo de Poclí, la gente es ñaflo. Ella dice que me quiere, pero no me quiere nada. Todo aquel que es cazador, con rifle o con escopeta, te ve llevar a la meta, tinaquear o labrador. Usted que es conocedor, no lo voy a hacer alarde, tampoco ha sido un cobarde, escuche lo que le narro, sepa que el gato cutarro, este sí sale bien tarde. Se lo comió adobo de gato cutarro, muy bueno, muy bueno, sabe a puerco. Sí, sí, le cogimos uno de contrabando ahí. Señores, y los magistrales, orgullo de la tiza de las tablas. Plinio y Wilson, Wilson y Plinio, las cámaras de folclor y más, de su colega, signo delicado. En el escenario, los artistas, el deón de la montaña de Cárdenas, Toñito Vázquez, Tigrito Sabanero, Jorge González, nuevo orgullo santeño, y el humilde trovador, Pomona Espinosa, por Mensabé, Mensabé, el sentir de lo nuestro. Los vecinos de Yajaira, Ancilla, los hermanos Huerta, Hombre René, Bienvenido, hermano. Lo han saludado cuatro veces seguidas, no se deje robar. ¡Puera cámara! ¡Ey! ¡Póngale sentimiento! ¡No te enfermes! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Está listo! ¡Nos vamos! ¡En el tronante de Goyina! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Y cómo vibran de sentimiento las cuerdas melódicas! ¡Los sentimentales orgullos de la tiza de la tabla! ¡Porque la tiza tiene valores! ¡Nuestro colega desaparecido y compañero Roberto Vidal! ¡Orgullo de la tiza de la tabla que está! ¡El humilde trovador! ¡El orgullo del tallo de Macaraca! ¡Hombre Espinosa! ¡Ahí va, cometo! ¡Ahí va, cometo! ¡Los hermanos Huerta! ¡Wilson y Plinio Huerta! ¡Ahí va! ¡A ver, maestro Edwin Domínguez! ¡Apa, anuario! ¡El padrino gracias ahí a la pata! ¡René González! ¡Tu esposa! ¡Mi amigo de Santo Domingo! ¡Pues se me escapa el nombre de él! ¡Gran amigo vivo! ¡Y él lo corte va! ¡Ajá! ¡Con favor! ¡Visto, marga! ¡Ah, comitiva el sábado! ¡Ahora sí! ¡Y a mí, Wadley! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y tú, oiga! ¡La morena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, aquí hay mi vida Cuando estoy contigo Qué felicidad Se hace corto el tiempo Para amarte más Ay, aquí hay mi vida Muchachos, esto es parecido al hombre que cortó los tanques Como un mil de jornaleros En el parque porra un día Me fui a topar con Matías Para ver a los potreros Llegó puntualmente pero Un tal Marco Jaramillo Le habló de ochenta novillos Que acababa de embarcar Y yo me puse a esperar Con un cuara en el bolsillo Oye, cómo no Ay, ay, guitarra, guitarra llanera Ahí Sí Nuestro Edwin Domínguez 11 de marzo, si Dios quiere Barrillada pronto quiebro En el barrio de las tablas Ahí Ay, ay, guitarra, guitarra llanera Ahí Jolly Ay, guitarra, guitarra llanera Nuestra, guitarra, guitarra llanera Y yo me puse a Shelby Y yo me puse a Sandy Además, porque vine yo Ay, guitarra, 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 guitarra Morena, si tú quisieras yo te daría Del cielo una diadema de luceros La luna con las estrellas te bajaría En muestra de mi cariño tan sincero Morena, si tú quisieras por ti yo haría Un sitio para los dos en este mundo Niñanto, dolor y penas tú vivirías En este nido de amor que haremos juntos Si un pobre trabajador, si un pobre trabajador Se enamora, como explico, de la hija de algún rico Lo llaman mil y traidor Lo tratan de corruptor Solo por enamorar Se tiene que conformar A vivir amargamente Y si es que el pobre no es gente Yo quisiera preguntar Agua Qué guitarra, qué guitarra muchachos Déjalo ahí mío, ahí está bien Agua ¿Qué se hizo licenciado Oscar Rodríguez? Agua 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 ¡Aida Dominguez! ¡Agua! Trajo una camisa parecía la mía Oye, mire Coincidencia ¡Agua! ¡Ih! ¡Señor, barcas negras! ¡Ay! Ayer te sorprendió el hombre cuando estaba haciendo el amor La mujer salió huyando y el hombre va a evitar un error Hacete pa' acá que vamos a huy y aquí nos pueden sorprender La chapa al monte pequeña que aquí nos pueden joder Ayer vino la pobreza a tratar de hablar conmigo Le dije yo soy su amigo pero ya no me interesa A la hija de Teresa la que me quiere tener Y yo no la quiero ni ver Yo soy un cédula 7 y si ella tiene billetes Solo soy quien puedo ser Y cuando yo le limpié las botas de caucho al indio Yo limpiaba botas Y eran las 11 y no había caído nada Pasé un indio dale 7 dólares por 15 Empecé solito Cuando terminé estaba rodeado de gente Nada más decía el hombre tiene que comer ¡Ey Córdoba mi hermano! ¡Ey manito dígame! Música Póquenme las flexibles Ahora que estamos solitos Quiereme mucho mi vida Ahora que estamos juntitos Quiereme mucho mi vida Yo también fui jornalero Yo también fui jornalero Gané la plata del gasto En tierra de mi padrastro Cuando limpié sus potreros Trabajé de enero a enero Nunca conocí la fama Y ya estaba con el drama de beber Trabajó salobre Es porque el hombre pobre Solo lo quiere la mama Esa es mentira Yo soy pobre y todo el mundo me quiere Pobre es una cosa Y pobre, pobre es otra Ah bueno Mirá lo que hizo Toñetora Se atrapó el anzuelo ahí abajo Gracias Dicándula Gracias Dicándula ¡Saludos! Déjate vaina, mi vida, déjate vaina, mi amor Déjate vaina, mi vida, déjate vaina, mi amor Después llegó Don Manuel Después llegó Don Manuel, hombre de seiscientas vacas Porque eriza en Macaraca, también tierra sagra en él Y sentado junto a él, comenta Agustín Castillo Que su yegua y su potrillo en Texas había comprado Y yo con ellos sentado con un cuara en el bolsillo Que me voy con ella, mujer bonita Me estáis matando Que me voy con ella ¿Por qué te empeñas en lastimarme? Si eres la dueña de todo mi existir A ese hombre, tú no lo quieres Solo lo haces para hacerme sufrir Hoy le quedan bonitas las cutarras tuyas No, no, esas son de Gavilán, Montañero, Prudencio, Ramos Están de paseo por acá, por las tablas, oye Vuelve mujer, déjalo a ese hombre Cuidado que te equivocas y lo llamas por mi nombre Nace el rico a cualquier hora Nace el rico a cualquier hora El pobre también lo hace Al morir no existen clases Rico, pobre, el niño llora La misma agua incolora Suele a los dos bautizar De ambos suelos pensar Que viven en la inocencia ¿Por qué existe diferencia? Yo quisiera preguntar Agua, agua, agua Agua, agua 19 de mayo Las mujeres de este tiempo Son como el palo podrido No saben freír ni un huevo Y andan buscando marido Agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua Quiereme mucho mi vida Ahora que yo ando solito Amame mucho mi vida Ahora que estamos juntitos Amame Amame No llores, Toñito Que es que nací Pa' ser pobre Pues así es Ay No 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 le tengo en la pobreza Porque soy un campesino Que viajo por el camino Y nunca tengo pereza Hay mujeres por sorpresa Que no sufren Del enojo A veces siempre recojo Lo que quede de esa lobra Hay pobres que son más pobres Porque esto ha sido muy flojo Bar Pamela La gente de Bar Pamela Está aquí Bienvenido Qué bien Oye El hermano de Belisario Rodríguez Oye el tamborito Está cantando muy bien Oye lo felicito Fiesta En el Barrero del Roble El 19 de marzo Habrá cantadera Richard Rodríguez Leuterio Cárdenas María del Carmen Marín Y Toñito Vázquez Que no ha cobrado Oye Oye Muchachita Quita sueño Yo fui un trabajador terzo Yo fui un trabajador terzo Que trabajó sin detalles A veces me iba a abrir calle Solo tiro O sin almuerzo Ni el Dios del Universo Solo el Dios del Universo Siempre me daba renombre Espero que no seas hombre Cuando tú miras El astro Trabajar de 7 a 4 Esas son vainas de hombre Y yo Y yo Y yo Y yo Y toiga La morena Yo quiero que me quieran Ahora vivo Después de muerto Para qué Yo quiero que me quieran Ahora vivo Después de muerto Para qué hombre Ay, lástima me da Que la vida es así Uno quiere vivir Otro quiere morir Ay, hombre Ay, lástima me da Que la vida es así Uno quiere vivir Otro quiere morir Ay, hombre Perdí mi tiempo Y el rato Sin explicación Matías Dijo que no me daría Ni una parte Del contrato Lo hicieron Dejar el trato Y habló De alquilar Un grillo Yo pensando En mi chiquillo En mi abuela En mi mujer Que les daría De comer Con un cuara En el bolsillo Quien. ¡Puede, cobrado! ¡Ay, guizarra! Quizarra llanera ¡Ay, guau! ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! Yo jajú-ombe, yo jajú-ombe, yo jajú-ombe Yo jajú-ombe, yo jajú-ombe, yo jajú-ombe Nada más porque vine yo Ay, porque soy de la montaña Yo me voy pa' pedacil En busca del lucero del sur Yo me voy pa' pedacillo y en busca de lucero del sur Que triste y doloroso que es la vida de un soltero Ignora a muchos cristianos, ignora a muchos cristianos Lo que clarito sabemos, al nacer nada traemos, al morir nada llevamos Y hasta ese punto llegamos, yo quisiera averiguar Si es que el rico al expirar, del mundo la última prueba El dinero se lo lleva, yo quisiera preguntar ¡Eh, agua! ¿Dónde está Sammy Baso? ¡Eh, Sammy Baso! ¡Eh, viejo amigo mío! ¡Vamos a darle un saludo a la hija tuya! ¡Eh, agua! ¡Anchitré! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! ¡Mamita mía! ¡Agua! Señor Víctor, la gente de La Cacica, saludos, mano ¡Agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Ay, ay, ay, mi vida! Todo el que trabaja tiene, todo el que trabaja tiene Yo nunca envidio a los ricos, ni a los grandes, ni a los chicos Y así mi vida conviene El tiempo no se detiene A nadie le envidiaré, ni a él, ni a ella, ni a usted Esa es la naturaleza Y aunque vivo en la pobreza Amalgarme para qué ¡Eh, ay! ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Gracias, Aida! ¡Ay, yo! ¡Eh! ¡Dígalo! Ahora que estamos solitos Quiereme mucho mi vida Ahora que estamos solitos Quiereme mucho mi vida La pobreza es el deber Y te hace vivir en paz Nadie puede tener más De lo que debe tener Si tiene para comer Ese pan es importante Debe seguir adelante Como un hombre justiciero Porque si tiene dinero Le roban los maleantes Hablando de maleantes Saludos para Parece que yo ando cuidándome El bolsillo de uno Que me anda rondando por ahí Que lo lleve en el carro Miren Maldita sea Que problema Si hablamos de maleantes Ya me eché la cantera Que poncillo adelante Compadre Sentimiento Que linda Que linda suena La vibrante cuerda La guitarra De los hermanos Huerta Esa guitarra Esa guitarra Esa guitarra sentimentale Que llega a lo más profundo Del alma De cada uno De los panameños Que seguimos Seguimos Sentimiento Sentimiento Wilson Plinio Huerta Orgullo de la tiza De las tablas Ahí está Ahí está Como dice el colega Juan Samaniego Cubanita Cubanita Ahí está 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 Y este concierto, concierto sentimental, vibrante en las cuerdas. Y aquí se inspiran los hermanos huertos de la tiza de la tabla. Plinio y Wilson, Wilson y Plinio, Peña Bonita y Peña Rodal, que está de fiesta y por bien saber. Y esta noche, esta noche llega, llega la maquinaria roja de Pinguito Saez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Quedó la uña de Wilson ahí, entre las cuerdas. Bueno, iniciaba entonces por acá Omar Espinosa de Uriviades Delgado, compañero. De orgullo de Pedregoso, creo que es. Y radica en la ciudad capital. Después seguía Jorge González de Severino Medina, de La Laja de las Tablas. Tremendo orgullo de La Laja de las Tablas. Toñito Vázquez y Yeddy Cárdenas. Miren, tienen los puestas que es muy importante darles a conocer ahí. A nuestros grandes amigos oyentes de Radio Pensabén, sentítelo nuestro. Queremos destacar, mis amigos oyentes, por un pueblo diferente. Un pueblo, Las Tablas.